Bueno, pues ahora vamos con la crítica de la película Chopper Película australiana del año 2000 Dirigida por Andrew Dominic Este director, la verdad, no tiene muchas películas Pero toda la que ha hecho demuestra un estilo bastante peculiar Bastante distinto Es un tipo un poco alucadillo en algunas cosas Y en Chopper ya mascamos su más ferviente locura En hacer esta película tan rara y tan peculiar Con un personaje tan loco como es Chopper Interpretado por Eric Bana Bueno, es decir que Andrew Dominic hizo esta En el 2000, en el 2007 haría la de El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford Muy interesante Luego, ahí trabajaría con Brad Pitt y Casey Affleck Luego haría otra vez con Brad Pitt en la de Mátalos suavemente Recordemos a Gandalfine en esa película que la hacía en sombra a blab Y ahora en 2014 era una de Merario Monroe Que se llama Plondo o algo así, no sé, bueno, en fin Bueno, un director peculiar, ¿no? Pocas películas pero todas muy especiales y bien cumpliditas Eric Bana fue esta en la primera película en la que estuvo de manera seria, ¿no? Y realmente es cuando soltó todo su potencial El que crea que Eric Bana es buen actor y no ha visto Chopper, no ha visto nada Ved Chopper si os gusta a Eric Bana Vais a ver un Eric Bana brutal, acojonante Yo nunca me imaginaba a Eric Bana haciendo un papel como este Porque siempre le dan papeles más de un tipo correcto o tal En esta película yo me quedé alucinado Digo, este no puede ser Eric Bana, de verdad Parece un tío completamente distinto Parece Chopper, parece el personaje que interpreta Pero no él Muy, muy guapa Además la caracterización está bastante bien Es decir, la hostia Además la película fue muy polémica por sus escenas de Viguala Inocida y sus locuras Entonces, bueno, Eric Bana Luego ya ganaría más fama con la de Black Hawk derribado Hulk Y bueno, luego ya estuvo en productos más buenos Haciendo buenos personajes Hizo la de Troya Hizo la de Múnich Con Spielberg, ¿no? Hizo papelón de espía Pero bueno, la cuestión es Es que hace muy buen papel Chopper fue un tipo real Un asesino real Terno de la cárcel de unos cuantos años Y que se convirtió como una especie de estría mediática Por ser un psicópata Pero además Que estaba Consciente de su, digamos Trastorno de sus Idas de hoy Aunque él no lo viera como tal Sino como algo que simplemente ocurra Para que eran simplemente impulsos Y que bueno Acojonante como se le retrata en la película Una mezcla entre una especie de Bigopic Y película en plan Asesinos natos A lo Tarantino O sea Muy rara La película muy rara Pero muy muy buena Muy entretenida Te ríes Y dices Hostia, ¿pero esto qué es? ¿No? Esto no se lo cree nadie En fin Además Chopper Uno de los tipos duros Más cañeros Más buenos Que he visto en una película En serio Trata sobre su vida Desde que está en prisión Hasta que bueno Es traicionado Sale tal Subean y ve las cosas Tinos tal Un montón de chorradas Pero quiero decir La película aunque no te cuenta nada Y tú dirás Guau No sé qué tiene Que lo que dice Chopper Me encanta Es decir Me hace gracia Me parece súper onírico Es decir La película es Chopper 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 Es eso la película ¿Vale? Habrá algunos que me digan Que es una mierda A mí me parece Una película muy rara Pero muy especial Muy peculiar Andrew Dominic Aquí plasma bien su estilo Y Eric Bana Es un papelón de la hostia Para pasar el rato Está súper bien Pero no os esperéis Nada trascendental Ni que os explique Nada relevante Gracias De nada Es decir Muchas gracias Es un papelón de la hostia Es un papelón de la hostia Para pasar el video Uncedor Elame Elame Elame